Lolita aprovechó su visita a Viernes Deluxe para promocionar el regreso de tu cara me suena en septiembre. Lolita Flores volvió a visitar el plató de Viernes Deluxe para hablar del nacimiento de su segundo nieto, y del alegato de su amiga Isabel Pantoja en el Orgullo Lugnigmas. Pero como suele ser habitual en ella, la cantante y actriz no dudó en promocionar a la competencia, y el regreso de tu cara me suena. Y es que rara es la visita en la que Lolita no habla del concurso de GES MUSIC en la que ejerce de jurado junto a Carlos Latre, Chenoa y Ángel Yácer. Igual que hoy estoy aquí hago cine, teatro, televisión o lo que sea. O estoy en tu cara me suena o tu cara no me suena, llegó a decir en un momento dado de la entrevista. Fue al hablar del rodaje de Las Invisibles, la serie de Peram aún más y lo polifacética que es. En septiembre empiezo y vuelvo a ser jurado pero lejos de quedarse ahí, Lolita fue más allá al avanzar que en septiembre volverán a grabar la décima edición de tu cara me suena. En septiembre empiezo y vuelvo a ser jurado, decía mirando a cámara. De este modo, Lolita confirmó el regreso del talent show en otoño. Por el momento, se desconocen los plazos que maneja Antena 3 teniendo en cuenta que en otoño también está prevista la emisión de la tercera edición de Masked Singer, y cuenta también con otros formatos de entretenimiento como la voz o el desafío. A diferencia de otras ocasiones en las que Jorge Javier Vázquez no se queda callado al hablar de la competencia, ni María Patiño ni ninguno de los colaboradores dijeron nada sobre esa promoción. En ese sentido, cabe recordar que en la última visita de Lolita, la hija de Lola Flores habló de las series turcas, y el catalán no dudó en rebelarse. No sé quiénes gan llaman ni lo quiero saber. Ahí empezó el mal. Al enemigo ni agua, dijo en clara alusión a la guerra que mantiene Sálvame desde hace un año con tierra amarga. Gracias por ver el video.